Mari, la sensación desde Tumbaco para Ecuador Música Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu adiós Te miro en el espejo y veo tu rostro Lo mucho que he sufrido por tu amor Olvido que me olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera que Que tú volvieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Nunca me esté mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Música Yo he sufrido tanto por tu ausencia Música Desde aquel día Desde aquel día yo no soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Música Sé que he hecho mucho más por ti Música Oscura soledad estoy viviendo Música La misma soledad de tu sepulcro Música Tú eres el amor de cual yo tengo Música El más bonito y grande del recuerdo Música Como quisieras que Música Que tú vivieras Música Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Música Y esté mirándolos Música Amor eterno Música Inolvidable Música Tarde o temprano estaré Estaré contigo Para seguir Amándonos 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 Música 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 Música